Y con la marca original de los alamitos puro corazón, nuevamente, la dulzura del Perú, Bélgica, Guamá. ¡S käytán! ¡S 보험 station! Carita bonita, no sonrisa tan coqueta, quieres permecarte con tus malas mañas, ya no me sorprendes que lunes el oro barato, son puras mentiras que ni te las crees. Carita bonita, no sonrisa tan coqueta, quieres refrescarte con tus malas mañas, ya no me sorprendes con ese oro barato, son puras mentiras que ni te las crees. No confundas mucho menos me compares No por ser tan alegre piensas que soy fácil Solo quiero bailar rico mi Santiago Así que no me provändes nada resundo No confundas mucho menos me compares No por ser tan alegre piensas que soy fácil Solo quiero bailar rico mi Santiago Así que no me provändes no respondo Santanderón, caballo No me confundas y no soy fácil ¡Santa! Carita bonita de sonrisa tan coqueta, quieres propasarte con tus malas mañas Ya no me sorprendes con ese loro barato, son puras mentiras que ni te las crees Carita bonita de sonrisa tan coqueta, quieres propasarte con tus malas mañas Ya no me sorprendes con ese loro barato, son puras mentiras que ni te las crees No confundas mucho menos me compares No por ser tan alegre piensas que soy fan Solo quiero bailar rico mi Santiago Así que no me provoques, no respondo No confundas mucho menos me compares No por ser tan alegre piensas que soy fan Solo quiero bailar rico mi Santiago Así que no me provoques, no respondo Para el ingeniero Rigoberto Gallegos Escobar El guantino de oro Siempre por Juan Cabelita Luis y Miguel, Pomaya y Yaranja Purito Huancayo Tan bonito eres, tan guapito eres Que por eso rees que te haré caso Deja de sobrarte, deja de creerte Que la belleza no dura para siempre Tan bonito eres, tan guapito eres Que por eso rees que te haré caso Deja de creerte, deja de sobrarte Que la belleza no dura para siempre Es la orquesta flamantes de oro Víctor Pomaya y Yaranja ¡Acha, acha, 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 acha! Música 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 Gracias por ver el video.